Caracol con Luz Helena Ramos y Juan Diego Alvira. Buenas tardes, desde hoy nos acompaña Juan Diego Alvira, quien se integra al equipo de Noticias Caracol. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias Luz Helena y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, a los que acompañaré desde este fin de semana con toda la información de Colombia y el mundo, y a lo que vinimos a las noticias. Así es, porque esta madrugada terminó la audiencia en la Procuraduría contra el Contralor de Bogotá, Miguel Ángel.